Mi nombre es Elvira Villafuerte de la Vito, soy del área de Evangelismo Urbano. Estamos viviendo en este mes de agosto 32 años de ministerio de nuestro amado Pastor Ricardo Caole Peñalosa, siervo y profeta de este último tiempo que el Señor ha levantado a través de esta gran obra que nos sirve de gran ejemplo para nuestras vidas. Señor, bendigo la vida, Pastor Ricardo y de toda su familia que han sido utilizados de gran manera para nuestras vidas, que en este último tiempo nos enseñan la profecía. El Señor Jesús viene por segunda vez y ha sido levantado por las manos mismas de nuestro amado Dios Todopoderoso. Pastor Ricardo Caole Peñalosa lo bendigo en el nombre de Jesús y lo amamos de gran manera. El pueblo de Dios está con usted, Pastor Ricardo Caole.